Camino de mendigar, algún duro, se recorría la ciudad Pedían las iglesias, los supermercados, en las puertas de los bancos y en los parques Dormía la intemperie en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y eso fue fatal Dormía la intemperie en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y eso fue fatal Camino de mendigar, algún duro, se recorría la ciudad Pedían las iglesias, los supermercados, en las puertas de los bancos y en los parques Dormía la intemperie en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y eso fue fatal Dormía la intemperie en portales y bancos, pero llegó el mal tiempo y eso fue fatal Intentaron despertar al mediodía, pero estaba como un bloque, no tenía vida Los marujas a su paso se acercaban a poder cotillear en la carnicería Y los periódicos del día siguiente sacaron su propia conclusión ¿A quién se lo cura dormir sin matar? ¿A quién se lo cura dormir sin matar? Y le echaron la culpa a él Y le echaron la culpa a él Y le echaron la culpa a él ¿De quién coño iba a ser? Intentaron despertar al mediodía, pero estaba como un bloque, no tenía vida Las marujas a su paso se acercaban a poder cotillear en la carnicería Y yo tengo una cosa que decir, como nota final de esta historia ¿Por qué no le hiciste? Soy comida ¿Por qué no le hiciste? Soy comida ¿Por qué no le hiciste? Soy comida Que no ocurra otra vez 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 ¿Por qué no le hiciste? Soy comida ¿Por qué no le hiciste? Soy comida ¿Por qué? ¿Por qué no le hiciste? Soy comida Que no ocurra otra vez, que no ocurra otra vez, que no ocurra otra vez Resolverlo de una vez Resolverlo de una vez